En Uruguay se vive un resurgimiento de los contagios de coronavirus con varios brotes en distintos puntos del país, algunos de ellos en centros de salud. Luego de haber vivido semanas con pocos casos, actualmente se está llegando al máximo histórico de personas que cursan la enfermedad, llegando a ser más de 200. El presidente Luis Lacalle Pou indicó que no se va a retroceder en la reapertura económica y que no se encuentra el país en una urgencia sanitaria, ya que hay suficiente número de camas en los centros de tratamientos intensivos. El grupo de científicos independientes que asesora al gobierno recalcó la importancia del distanciamiento físico y el uso de tapabocas para evitar que el país pase a la siguiente etapa de la pandemia, donde ocurre la transmisión masiva comunitaria de la enfermedad. A Paraguay le fue bastante bien durante los primeros cuatro meses de la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, este mes de julio el panorama cambió drásticamente, ya que el número de contagios se duplicó y la cantidad de muertes por la enfermedad se triplicó en solamente un mes. Las autoridades del Ministerio de Salud están preocupadas y advierten que es un momento muy delicado, ya que podría haber un repunte en la curva de contagio. Todo el país se encuentra en alerta naranja, lo que implica que de empeorar la situación en agosto, todas las regiones podrían retroceder de fase. El Ministerio de Salud ha dicho también que más allá de la esperanza de la vacuna contra la COVID-19, toda la población deberá mantener durante por lo menos un año las normas sanitarias que se han establecido por esta pandemia. Los costarricenses han visto cómo ha crecido de forma exponencial el número de casos nuevos por día de coronavirus. Si durante la primera ola eran entre 30 y 40 casos nuevos por día, ahora se registran entre 500 y hasta más de 900 como cifra récord de casos nuevos en un solo día. La tasa de contagio también ha aumentado y si se mantiene esta tendencia para finales de agosto habrá cuatro veces más el número de casos que hay actualmente que es de más de 16 mil. Las autoridades y la ciudadanía muestran preocupación ante un sistema sanitario que empieza a dar signos de colapso. El gobierno aplica la medida de contención del virus del baile y el martillo, es decir, periodos de relajamiento de las medidas y periodos de endurecimiento de las restricciones y lo hace de manera focalizada. Por un lado, el gobierno intenta atajar esta segunda ola, pero por otra también reanudar las actividades económicas y es por eso que ha decidido reabrir los aeropuertos internacionales que recibirán unos cinco vuelos semanales de países como Reino Unido, de la Unión Europea y Canadá.